Música Hoy vamos a hablar de la unidad 3, concretamente de las competencias básicas. En la unidad 3 vamos a ver como en los temas anteriores hablamos sobre los criterios e indicadores orientativos para la elaboración de modelos abiertos de una programación docente. En este sentido, esta guía por la que nos estamos dejando llevar a lo largo de todo el curso vemos que desarrolla las competencias básicas. Y desarrolla las competencias básicas desde dos perspectivas. Es decir, en este punto habría que desarrollar la relación de las competencias básicas con los objetivos específicos del área o materia. Es decir, con la finalidad de trabajar todas las competencias básicas dentro de nuestra programación didáctica. Por lo que se debe diseñar una distribución de estas y los objetivos específicos de la materia. En segundo lugar, trataremos de la relación de las competencias básicas con los criterios de evaluación. En este sentido, deberíamos de también relacionar las competencias básicas con los criterios de evaluación a los que hace referencia el currículum de la materia. Bien, dicho esto, quiero hacer una matización en relación a las competencias básicas. La ESO define las competencias básicas como el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que pueden ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, respetando las características individuales. Bien, digo esto de la enseñanza obligatoria porque este matiz es bastante importante y es en el que me voy a apoyar para desarrollar posteriormente todo el tratamiento que vamos a tener en la asignatura y en el trabajo fin del máster en relación a las competencias básicas. No obstante, vamos a ver los tipos de competencias básicas muy rápidamente para que podamos darnos una idea de qué es y en qué consisten. Por un lado, tenemos la competencia en comunicación lingüística que consiste en utilizar básicamente, al adquirir esta competencia, utilizar correctamente el lenguaje, tanto oral como escrito. Por otro lado, tenemos en segundo lugar, las competencias básicas, sí que os tengo que anticipar que son ocho, para que nos centremos un poco en la cuantía. La competencia básica, la competencia matemática, como os iba diciendo, consiste en poseer la habilidad para utilizar y relacionar números, operaciones básicas y razonamiento matemático. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder interpretar la información, así como ampliar conocimientos y resolver problemas de nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, tenemos la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta habilidad lo que trata es de desenvolverse, o sea, que tengamos la habilidad para desenvolvernos de forma autónoma en los distintos ámbitos, como son la salud, el consumo, la ciencia, etc. En cuarto lugar, la competencia básica es el tratamiento de la información y la competencia digital. Esta capacidad es lo que de alguna forma busca obtener, procesar y comunicar la información transformándola en conocimiento. Es decir, que este alumno tenga esa capacidad y la desarrolle. En quinto lugar, tendríamos la competencia social y ciudadana, que consiste en las habilidades para participar activa y plenamente en nuestra vida cívica y social. En sexto lugar, tenemos la competencia cultural y artística. La capacidad es la capacidad para emplear y conocer, conocer, comprender y apreciar las distintas manifestaciones culturales y artísticas. En séptimo lugar, tenemos la competencia para aprender a aprender. Es la habilidad para continuar aprendiendo de forma eficaz y autónoma una vez que hayamos acabado nuestra etapa escolar. Y por último, tenemos la autonomía. La última competencia básica es la de autonomía e iniciativa personal. Que aquí lo que se pretende es que se alcancen las habilidades de responsabilidad, perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica o control personal. En este sentido, quiero haceros una exposición de la situación con la que nos encontramos en cuanto a las competencias básicas. Por un lado, es una parte del currículo que ha surgido con la LOE y que está incluido a instancias de la Unión Europea, las competencias básicas. En este sentido, vuelvo a repetir lo que hemos visto antes, son el conjunto de habilidades, tal y como lo define la ESO, para la ESO, es que son el conjunto de habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que deben de ser alcanzadas a lo largo de toda la enseñanza obligatoria para todo el alumnado. Bien, de alguna forma, me reitero en que son las que deben de ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria. El desarrollo normativo de la mayoría de las autonomías solo las ha incluido y desarrollado en las etapas de la ESO y nunca las ha incluido en el bachillerato ni en la formación profesional. Por otro lado, el Real Decreto 1467-2007, que es el Real Decreto Estatal, donde se desarrolla la estructura de bachillerato y sus enseñanzas mínimas, hace mención a las competencias básicas. No está claro, en este sentido, como conclusión a todo esto que hemos planteado, no está claro que parece o parece que no deberían de incluirse las competencias en la programación para bachillerato y para formación profesional. En este sentido, caben dos situaciones. Una, que existan decretos autonómicos que desarrollen las competencias básicas y dos, que no existan decretos autonómicos que desarrollen las competencias básicas. Bien, porque si de alguna forma hay decretos autonómicos que desarrollen las competencias básicas como el catalán, el Decreto 142-2008 desarrolla las competencias generales en bachillerato y las competencias específicas de la materia de economía. Por lo tanto, en esta situación, la conclusión es que se deben de incluir las competencias básicas en la programación y en las unidades didácticas, explicando detalladamente cómo van a ser tratadas a lo largo del curso. Bien, con esto quiero deciros y ya os anticipo que en la comunidad valenciana, ¿vale?, en la comunidad valenciana no hay decretos autonómicos donde se desarrollen las competencias generales para, las competencias básicas para el bachillerato. Por lo tanto, en la comunidad valenciana, en principio, no hay que desarrollarlas. La opción B, que es la que os he anticipado en estos momentos, es que no haya decretos, es decir, que las autonomías no hayan desarrollado en sus decretos autonómicos las competencias básicas para el bachillerato y para la formación profesional. En este sentido, cuando estemos desarrollando o elaborando una programación didáctica para el bachillerato y para la formación profesional, no se programan las unidades didácticas en las competencias básicas. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros, estas competencias, no estén presentes en el desarrollo de nuestra programación, porque o bien se inician, ¿vale?, en estas etapas, en su desarrollo, o se consolidan o bien se pueden reforzar. Por lo tanto, sí que las deberíamos de tener presentes, aunque no las desarrollemos. Bien, esta es un poco la conclusión por la que en estos momentos para el desarrollo del trabajo fin de máster que tenéis que desarrollar en este caso dentro de la comunidad autónoma de Valencia, no hace falta que desarrollemos las competencias básicas en nuestra programación didáctica, ¿de acuerdo?, si bien es cierto y si queréis, podréis hacer mención, si acaso, en los anexos de la programación didáctica. Lo apunto como una observación. Por lo tanto, nosotros no las vamos a desarrollar, ¿eh?, si queréis, insisto, en vuestros anexos, podéis hacer mención a las mismas y el tratamiento, si lo creéis conveniente. ¿Cómo lo vais a tratar dentro de vuestra programación en las competencias básicas? Bien, con esto en principio hemos acabado la unidad en relación a las competencias básicas.